Son las 7 de la mañana y 15 minutos, estamos en la agenda informativa a través de Noticias La Lupa Araucana, a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar, darle seguir, me gusta, para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento Arauca, el loguito naranjado que dice Noticias La Lupa Araucana. Y hay una buena noticia para el municipio de Arauca después de muchos años, después de la tomadera de pelo del señor Benjamín Socadagüí, luego ingresó el alcalde Edgar Tobar, le hundieron varias veces este proyecto, estos recursos, el Consejo del Municipio de Arauca, que hoy en día quieren repetir casi la mayoría, otros quieren dar un salto a la Asamblea Departamental, vamos a ver cómo les va en estas elecciones regionales a estos concejales, que unos quieren repetir, otros quieren dar el salto a la Asamblea Departamental de todo el palo en la rueda que le pusieron a una administración, y no sólo perjudicaron a la administración, sino a varias personas que se benefician, como la Asociación de Carromuleros Azota, que su vocero es Francisco Ruiz, pues que llevaban mucho tiempo solicitando el desmonte de sus vehículos de tracción animal, y que luego de casi cuatro años de Benjamín Socadagüí y casi cuatro años de Edgar Tobar, casi ocho años, pues hoy ya es prácticamente una realidad. ¿En qué sentido? En que ya están los recursos, en los próximos días se va a socializar este proyecto y va a beneficiar a varios carromuleros, porque algunos le dicen desmonte de tracción animal y algunas personas a veces no nos entienden, entonces los voy a llamar así, carromuleros, para que las personas entiendan, y la verdad que ya hay una esperanza para estas personas, son como 30, 40 personas que están en este importante proyecto, y la verdad que ya, como se dice, se vio la luz al final del túnel, y la verdad que es un buen comienzo para, o no comienzo, sino es un buen fin de año para esta asociación, que por fin van a ser el desmonte de los vehículos de tracción animal, para poder iniciar con sus proyectos productivos, sus empresas, algo que ellos van a montar debido a que se necesita que ellos, les llegue estos recursos para poder seguir trabajando, no como carromuleros, porque ya no lo permite la ley, sino con nuevos emprendimientos que tendrán, o que ellos ya dieron a conocer ante la administración y ante el ente donde se le va a manejar los recursos, porque unos, esto también se demoró, porque algunos de estas personas querían que les entregaran la plata a ellos en efectivo, y la ley no lo permitía. Entonces, esto también se alargó mucho tiempo, pero gracias a Dios ya están listos los recursos para esta asociación que a buena hora les llega. Francisco Ruiz, vocero de la Asociación de Carromuleros de Arauca Sota, que a esta hora de la mañana nos da a conocer esta buena noticia. Bueno, primero que todo, muy buenos días para toda la audiencia. Entonces, esto es un proceso que prácticamente cumplimos 13 años, donde ya pues hicimos toda la ruta siempre, o sea, y me da pena con la ciudadanía porque siempre repitiendo lo mismo, pero ya ayer hicimos una socialización aquí en el Trino Torres, donde se van a entregar como una especie de emprendimientos, unos emprendimientos. Entonces, pues de tanto esperar y de tanto esperar, entonces nosotros nos toca pues recibir porque nunca y se va para otro alcalde, para otro nuevo alcalde y otro nuevo alcalde y otro nuevo alcalde y ya nosotros ya no aguantamos más. Pero se habla que la administración estos días va a socializar ya el proyecto para el defunte. Sí, tenemos un pequeño problema ahí con, una por esa incautación de las carretas que se hicieron ahí, que se las llevaron y vamos a cumplir un año, y lo otro, la otra fase, que son 24 carretas que todavía están en la calle, están por allá, aquí por donde venden las guafas, por la curva. Y entonces esas son las otras carretas que debe entregar porque eso es una reposición, una cosa por otra, o sea, una reconversión laboral, una reconversión, una cosa por la otra. Entonces, pues eso es lo que estamos esperando porque siempre nosotros pedimos en el pasado unas motocargas que eso ya no compete porque ya eso es un proyecto ya fallido. ¿Y cuántas personas se van a beneficiar con este proyecto? Siempre ellos, siempre han sido los mismos. Los mismos, éramos 55, ahora aparecemos 47. ¿Y si alcanzan a hacer esto antes que finalice el año? Sí, porque es que eso se ha dado unos debates ahí en el consejo, donde tuvo que ir un superávit y el superávit se cayó, y o sea, eso es un desgaste muy bravo para uno, y más en el caso de nosotros que somos personas muy vulnerables, somos personas muy pobres económicamente. Bueno, ahí está Francisco Ruiz, vocero de la ASOTA, la Asociación de Carromuleros del municipio de Arauca, hablando sobre este importante proyecto que en los próximos días el alcalde de Arauca realizará la socialización para el demonte de los vehículos de tracción animal. ¡Gracias!